Estos son los resultados de tener una buena genética de planta. Aquí tenemos una planta que la injertamos hace unos años atrás. Esta es una planta de mandarina que también injertamos. Mire, aquí podemos ver el injerto. Aquí le pusimos una pasta cicatrizante casera que realizamos. Un consejo, cuando usted compre estas plantas injertadas, trate de sembrarla más o menos, entrarla hasta aquí, para que la planta empiece a producir desde abajo lo que es el injerto. También para que no crezcan chupones. Chupones son los que crecen del patrón. Entonces tratar de que solo quede el injerto para obtener una excelente producción como la que tenemos aquí en nuestra plantita de mandarina. Podemos observarla que tiene harta mandarina. Incluso está como desgajada de tanta producción que ha tenido. Le hemos apuntalado para que ella pueda producir de la mejor forma posible. Aquí andamos con mi papá, mi camarógrafo. Sí, es verdad. Esta planta, pues, siempre poniéndole mucho amor a las cosas, aquí está el resultado. Venga, venga para acá un rito, papá. Venga para acá. Quiero mostrarle cómo nosotros regamos nuestras plantas. Por aquí hacemos que pase el agua, pasa por ahí por una especie de esterito. También los abonos que nosotros le ponemos, abonos totalmente orgánicos. En este caso tenemos cáscaras de cacao, por eso tenemos excelente producción. Miren, aquí lo hacemos así, ¿ves? Si queremos que el agua vaya por allá, le podemos abrir aquí y cerrar acá. Entonces hacemos que todo el agua vaya por allá. De esta forma nosotros regamos aquí. Y el resultado de eso, miren lo que tenemos acá. También tenemos nuestras plantas de cacao que se encuentran sumamente productivas, ¿ves? Sumamente productivas, ¿ves? Cabe destacar algo importantísimo. Que esto viene de arriba de la montaña. Esta es el agua del infiente, que viene de arriba de la montaña. Esto no es bomba, es solo la gravedad. La gravedad. La gravedad que traemos de allá, de 500 metros hacia arriba, ¿ves? Y esa agua tú puedes consumirla. La puedes tomar porque es un agua que allá en la montaña no anda en ningún... Porque allá en la montaña nunca ha sido explotada por nadie, miren. Muy fumigada. Muy fumigada. Entonces es algo totalmente orgánico. Agua es muy buena, muy buena. Debes comprar plantas de calidad. Plantas con buenas genéticas para que ellas logren producir de la mejor forma posible. Si uno compra plantas que no tienen buena genética, entonces no va a tener excelentes producciones como la tenemos aquí. O sea, entonces es recomendable comprar en un vivero que verdaderamente te garanticen lo que tú vas a comprar. Un vivero que garantice que tenga plantas de calidad. O sea, aquí tenemos buena producción. Y nuestra matita de mandarinas, que está demasiado productiva, ¿ves? Ya se nos avecina una excelente cosecha. Aquí hay como unas 5.000, si queda de 4 o 5.000 frutas, ¿ves? ¿Mandarinas? Sí. Una calidad. Muy buena. Muy buena. Esta es la mandarina patrón que utilizamos nosotros para realizar los injertos. ¿Por qué utilizamos de patrón? Esta se llama mandarina cleopatra. Porque esta resiste todos los hongos del suelo, también resiste sequía. Por eso es importantísimo que cuando se realice un injerto en cítricos, utilizar como patrón la mandarina cleopatra. Esto es una simple botella con huequitos. Mira, aquí podemos observar los huequitos. Y aquí podemos observar los insectos que atrapamos. Para que no pase lo que hemos observado por aquí. Por aquí vi una naranja que estaba apolillada. Ya podemos observar una naranja que ha sido apolillada por mosca de la fruta. Entonces ella se apolilla y ya no puede ser comercializada. Entonces por eso nosotros realizamos estas pequeñas trampas para atrapar lo que es esta mosquita. y así poder erradicar y bajar el número de poblaciones que existen en nuestros cultivos. El año pasado o hace dos años atrás que no se hacía esta labor, era de miedo ver cómo había naranja caída. La prueba es que se ha reducido la caída. Continuemos con este trabajo y si ustedes en su finca lo pueden hacer, hágalo. Y verás que es una realidad, es una verdad.